Seguimos aquí a mano limpia, Andrés Albulquerque, Julio Schilling, analistas políticos, los dos por supuesto, hablando del tema de Cuba. Yo había dejado un poco la pregunta, ¿qué pide Washington? ¿Qué pide La Habana? Sabemos que La Habana se ha puesto firme y ha dicho yo quiero que me quiten la ley de ajuste cubano, que la ley del pie secos, pies mojados, el decreto, pies secos, pies mojados lo quiten, que las medidas de seguridad frente a la sección de intereses también sean menores. ¿Qué pide Washington? Justo. Es una buena pregunta. Se dice siempre lo que pide Cuba, Raúl se encarga de hacer su pública relación muy bien, es impecable. El presidente nuestro y su bando no dicen lo que ellos piden. Ellos hablan de 18 meses de negociaciones y me dieron a mí, dentro de mi rechazo a la medida, me dieron la idea de que 18 meses algo lograron. El problema es que mientras más pasa el tiempo, más te das cuenta que no había nada logrado. Fue un anuncio de corre-corre. Estado, honestamente, Félix, Estados Unidos no tiene por qué pedir la libertad del pueblo cubano. Un problema entre dos, vamos a ser desapasionados. Un problema entre dos estados se dirime entre dos estados, independientemente de la simpatía que puedan tener por el pueblo cubano cautivo o no. Pero Estados Unidos tiene cosas que pedirle, como miles de cosas de nacionalización, que aplique aquí el criterio americano. Aquí hay charteras cubanas aplicando monopolio para personas de interés del gobierno cubano en detrimento de ciudadanos norteamericanos que no pueden. Trata de abrir una chartera a Cuba para que tú veas cuál es la respuesta. Entonces, ya esa cosa concreta que tiene que ver con la territorialidad americana está siendo violada día por día. American Airlines y Continenta pidieron los permisos para valor a Cuba. de Newark y New York, de Miami, que yo sepa todavía nadie ha pedido nada, para respetarle el ser al régimen. Entonces, Estados Unidos tiene cosas concretas que pedir. Olvídate ya de la libertad nuestra. Se supone que somos nosotros, ok, acepto todo esto, pero es que nosotros sepamos, no ha pedido nada. Y si lo ha pedido escondido, está violando la sacrosanta ley de este país, que es la transparencia. Antes de seguir hablando de qué pide Estados Unidos, vamos a ver qué fue lo que dijo la señora Pelosi. En Cuba. Julio. Curiosamente, pues, yo no sé por qué no mencionó o no le dijeron que el hotel donde se está quedando ha sido un hotel que ha sido saqueado por la dictadura dos veces, en el 59 y después otra vez en el 2011. Yo creo que no hay que estar especulando qué motivos puede haber si se tiene en cuenta la promoción de la democracia en Cuba. Eso no está en el tapete. Eso no tiene nada que ver con esto. Ni te diría que tampoco tiene que ver con presiones de estos estados que quieren vender productos a Cuba y que lo pague al final el contribuyente norteamericano. Esto se trata de un acercamiento para cementar el status quo. En otras palabras, permitirle a esta dictadura quedarse, que existan determinadas modificaciones eventualmente, pero que estén aquí. No, pero eso Raúl lo ha dicho. Raúl ha dicho que todos estos cambios económicos son para seguir con su modelo socialista. Y es que, mira, ahí es donde está lo que realmente nos deja ver cómo piensan. Porque esto va más allá del caso cubano. En efecto, se renuncia a la exigencia de que un gobierno tiene que tener determinadas normas para pertenecer a determinadas instituciones continentales. Todo eso se ha echado abajo. El progreso que ha existido, donde más de 10 declaraciones estableciendo el criterio para poder pertenecer a un foro americano, que requieren que se respete determinadas libertades. Todo eso ha hecho echado abajo. Es abrirle la puerta y estimular a que más, a que el despotismo se ejerza de una forma más descarada con el entendimiento de que, bueno, son diferentes, cada uno tiene su sistema y cada uno puede interpretar el mundo como quiera. Bajo ese criterio, entonces el fascismo en Europa se puede tolerar. Andrés y Julio, les agradezco a los dos la participación en el programa. No me quiero ir antes, quería que me dejaras un segundito para mencionar esto. Para aquellos interesados, viernes 20 de febrero, 7 p.m., le van a entregar a Julio Schilling el premio de Derechos Humanos Libertad 2015. Eso va a ser en el Hotel Double Tree, en el 711 del noroeste y la avenida 72. Tengo que irme. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en el programa. La pausa y volvemos.